Mira que casa tan bonita. ¿Te gusta? Vamos, vamos, cariño. Vamos, cariño. Vamos, vamos. Buenos días. Buenos días, doctor. La señora de Márquez. Señora Márquez, bienvenida. Gracias. Pues este es el lugar. Es un lugar precioso. ¿Me acompañas? Ya no quiero que me vea sufrir más. Me duele en el alma, pero... Creo que ya él debe quedarse aquí. Chicos, el doctor Monzón tiene que contaros algo. Escuchadle con atención. Chicos, buenas tardes. Antes de comer, quiero presentaros a Manuel. Manuel va a estar con nosotros un tiempo. Os pido que le recibáis bien y que le apoyéis en todo lo que necesite. Muchas gracias. Y que os aproveche. Hola, Manuel. ¿Tienes hambre? Siéntate. Ahora te traes la comida. Hola, Manuel. Manuel. ¿Manuel? ¿Manuel? Mira, este es Marcelino. Os vais a quedar juntitos esta mañana, ¿vale? Tengo un paraguas. Pues... Sí. Voy a ir. Vamos chicos, arriba, tenéis que pasar adentro. Vamos, arriba, tenéis que pasar. No, espera, no estamos todos. Toma agua, Marcelino. ¿Dónde está Manuel? Yo quiero agua. No veo a Manuel. ¿Qué le pasa? Está enfermo. Bueno, Marcelino, Manuel vivía con su mamá y su mamá le cuidaba, pero un día su mamá se puso muy enfermita y ya no podía cuidar de él, así que pensaron que lo mejor para él sería que viniera aquí con nosotros. Yo también quiero mucho a mi mamá. Gracias. 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 Gracias.